Hexatlón México en peligro de ser cancelado tras caso de acoso sexual Un atleta de la competencia es señalado por acoso, lo que pone en peligro el resto de temporada en TV Azteca. El caos se desató en Hexatlón México, el programa puede llegar a ser cancelado por una reciente acusación por acoso. El caso llegó hasta oídos de la reina de los spoilers, quien expuso la problemática esperando que la situación se solucione con un fuerte castigo contra el culpable. Al ser un tema samamente delicado como lo es el acoso sexual, no se puede quitar el dedo del renglón, por lo que Hexatlón México está enfrentando una polémica de la que no puede escapar, lo que transforma por completo las próximas semanas de competencia. Por el momento, las primeras acusaciones respecto al tema pueden destapar más momentos dentro de Hexatlón México en los que las atletas se han sentido en peligro al convivir con el resto de compañeros en ambos equipos, lo que señala un fuerte error en la producción tanto actualmente como en temporadas anteriores. ¿Cuál fue el caso de acoso sexual en Hexatlón México? A través de su cuenta de Facebook, la reina de los spoilers compartió un terrible momento que se vive en tiempo real en Hexatlón México. Una querida atleta señaló a su compañero, no se dieron nombres por acoso, una situación terrible, por lo que en este punto de la competencia, esta acción puede cambiar por completo el siguiente paso para la temporada. Este problema puede escalar bastante rápido, en especial cuando se aseguró que existen pruebas claras del momento, por lo que todo queda en manos de la producción de TV Azteca, esperando que tomen la decisión correcta y castiguen este tipo de comportamiento. ¿Qué pasará con el atleta que acosó a una compañera en Hexatlón México? Hasta el momento se desconoce la identidad del atleta que está en medio de esta polémica. Sin embargo, la reina de los spoilers fue clara de no tomar cartas en el asunto, ella junto a otros fanáticos del reality, se lanzarán en contra de la producción de Hexatlón México, por pasar por alto la problemática que enfrenta una de sus participantes, en especial porque no se sabe si existen más víctimas de acoso en esta edición. El incómodo momento para las participantes de Hexatlón México, debe ser una llamada de atención para que la producción ponga más atención a los detalles que involucran a sus atletas, de lo contrario. El acoso que se presenta en la edición puede terminar por cancelar el resto de la edición e incluso cerrar por completo la posibilidad de nuevas temporadas.